Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Durante las siguientes tres semanas se espera que se sigan observando casos positivos a dengue en Piedras Negras, así lo indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González, quien dijo que las labores del Departamento de Vectores continúan. El tema del dengue en cuanto a casos positivos, en cuanto a la transmisión, la seguimos viendo todavía en esta semana. Tuvimos alrededor de 17, 18 casos más. Vamos a continuar observando casos positivos, la transmisión se sigue dando. Lo que hemos observado es que los números de casos han disminuido en cierta medida, pero todavía vamos a estar observando la transmisión del virus, puesto que el ciclo reproductor del mosquito aún no termina. Entonces, esperamos, yo pronóstico que alrededor de dos semanas, tres semanas más, todavía estar observando algunos casos positivos. Ahorita todavía no nos han reportado, no hemos tenido registros de casos confirmados. Sí hemos tenido algunos casos sospechosos, los cuales se han ido a atender los cercos epidemiológicos. Estamos en espera de que se confirme alguno en plataforma para que sea oficial de algún otro municipio. Hasta ahorita solamente Piedras Negras es el que tiene casos positivos confirmados.